Oficialmente tengo todos mis suministros. Excelente. ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Lo hice. Así que supongo que el mundo es nuestro. Veamos qué más podemos hacer. ¡Bombarda! ¡Aléjelo de los edificios, lejos del pueblo! ¡Con Fringo! ¿Lo estamos debilitando de alguna manera? ¡Sigue así! Eventualmente lo agotaremos. ¡Escendo! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Le di oso! ¿Qué fue eso? Un poco de su propia mente. ¡Muy bien! ¿Te lo buscaste, Dorpe salvaje? Está dudando. Solo faltan unos cuantos golpes más. ¡Con Fringo! ¡Santo cielo! ¡Un segundo Troll! ¿Ustedes dos derrotaron a un Troll adulto sin ayuda? Eso creo. A decir verdad, no recuerdo mucho. Por las barbas de Merlin. ¿Están bien? Sí. Y nos complace ayudar. Diría que ayudar no le hace justicia. Vaya osadía. En el camino a volverse a Auror, si me lo preguntan. Si no les lastimaron, tal vez no les moleste ayudarme a poner algunas cosas donde estaban. Claro, oficial. Singer. Oficial Singer. Gracias. De nuevo. ¡Hola! ¡Un momento, por favor! Iré a ver lo que necesita. Por suerte no hicieron otra. Listo. ¡Gracias! ¡Reparo! ¡Gracias! ¡Reparo! ¡Gracias! ¡Reparo! El señor Hill no hace más que alabarte. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. ¡Me presento! Soy Augustus Hill, un sastre extraordinario. Quiero agradecerte por la admirable valentía que demostraste al luchar contra esos trolls. Sin mencionar que ayudaste a devolver la tranquilidad a Hogsmeade. Estaba feliz de poder ayudar. Francamente, mereces la orden de Merlin, pero puedo ofrecerte algo mucho más provechoso. Soy el dueño de harapos finos, moda para magos. En mi inventario verás artículos únicos que ofrecen ciertas protecciones, por así decirlo. Protecciones que salvan la vida. Y como sospecho que este no será tu último enfrentamiento peligroso, me gustaría darte este juego de túnicas a modo de agradecimiento por lo que hiciste hoy. Gracias, señor Hill. Es muy generoso de su parte. Es lo menos que puedo hacer. Ahora, pruébatela para ver si te va. ¿De acuerdo? Hay mucho para que examines hoy. Tómate tu tiempo. Bien. 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 No te decepcionarás. 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 Suponiendo que no sea un manicomio ahí dentro, quizás conozcas a Cirona, la propietaria. Es bueno conocerla. No te decepcionarás. No vales nada para mí. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock está trabajando con Rookwood? ¿El duende del diario El Profeta? Sabía que lo conocía de algún lado. Rápido, debemos entrar a las Tres Escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si escucho algo. Gracias, Cirona. Que estés bien. Bien, ¿qué puedo? Ah, esa es una cara que nunca había visto. Es mi primera vez aquí. Adelante. Yo invito las bebidas. Supe del ataque. Pronto investigaré al resto de los tenderos y residentes. Qué bueno que nos sufrieron heridas. Gracias a esta persona. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Es así? Bien hecho. Gracias por esto. Un placer. Diré que... Trolls en Hogsmeade... Nunca había pasado antes. Algo no anda bien. Los únicos brutos con los que solemos lidiar son... Qué coincidencia. ¿Acaso era Lodgok a quien acabó de ver irse? Tu clientela no es lo que solía ser, Cirona. No te preocupes, Víctor. Cuando ustedes dos se vayan, el calibre de mis clientes mejorará notablemente. Yo no haría eso si fuera tú, Teofilus. Vamos. No hagamos un escándalo. Solo vine por esta persona. Está disfrutando de una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar. Quizás no me escuchaste. Dije... Que no está disponible. Uno pensaría que ya tuvieron suficiente matanza por un día. Vamos, Teofilus. Las tres escobas no es lo que solía ser. Gastemos los galeones en otra parte. Esa bebida no durará para siempre. Ah, parece que se hizo de un desafortunado enemigo. Cuídese las espaldas. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que pueda encontrar. ¿Trolls, Ranrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contarte todo. Pero quizás sea mejor hacerlo más tarde. Y sobre eso creo que deberíamos regresar al castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!